Durante mucho tiempo me sentí perdido, sabía que era inteligente, que tenía la capacidad de lograr cosas importantes, pero nada ocurría. Como vivía no me gustaba, donde vivía no me gustaba, sin embargo nunca me rendí, nunca dejé de buscar. Buscaba respuestas a las preguntas que me atormentaban, donde puedo aprender lo que tengo que aprender para hacer lo que tengo que hacer para prosperar. Nunca me cansé de buscar las respuestas a estas preguntas, porque entendía que el objetivo más importante de mi vida era dejar atrás las limitaciones económicas, pero entendía que solo lo podría lograr si comenzaba siendo joven, sabía que si dejaba pasar el tiempo sin resolver este tema, nunca lo iba a lograr. Ese era el sentimiento que me embargaba y que no me dejaba dormir por las noches. El hecho es que no dejaba de buscar y no me dejaba de preguntar. Buscaba en libros, buscaba en revistas, buscaba en documentales, buscaba en bibliotecas, buscaba, buscaba, buscaba. En el camino fue encontrando pepas de oro de conocimiento, de conocimiento personal, pero también de conocimiento acerca del mundo que me rodea y de cómo funciona la economía. Si quería resolver mi situación económica, tenía que comprender cómo funciona la economía, pero cómo lo aterrizo y como un tema lleva hasta otro tema, me topé con las finanzas. Si quiero resolver mi situación financiera, tenía que entender cómo funcionan las finanzas. Seguí buscando, seguí leyendo, seguí investigando, hasta que un día me encontré con las finanzas personales. ¿Pero qué es esto de finanzas personales? Tenía 22 años, era estudiante de economía, mi mayor problema en la vida era la pobreza económica y en 20 años de vida académica nadie me había hablado de finanzas personales. Y como nuevamente un tema lleva hasta otro tema, me encontré con la inteligencia financiera, con la educación financiera, con conceptos como la libertad financiera. Sentía que iba a explotar porque estaba entendiendo por qué era pobre, por qué no avanzaba, por qué me sentía como un fracasado. Ahora me había quitado la venda de los ojos, ya sabía hacia dónde ir, ya sabía dónde seguir buscando y ya sabía dónde encontrar lo que estaba buscando. Saber dónde buscar es como encontrarte con una mina de oro. Así fue como mi vida cambió. Mi vida cambió el día que me comencé a hacer las preguntas correctas. Y el día que esa búsqueda incansable me llevó a encontrar una fuente inagotable de respuestas correctas. Ahora ya sabes que tienes que encontrar tus propias respuestas. Así que a por ello.